La policía española confiscó más de 11 toneladas de camisetas de fútbol falsificadas. Las prendas de distintos equipos fueron decomisadas junto a relojes de lujo falsos, productos electrónicos y de marroquinería. En total se requisaron más de 46.000 artículos falsificados, incluidas más de 36.500 camisetas, con un valor de calle del equivalente a unos 6 millones y medio de dólares. Según las autoridades, la mercadería estaba destinada a abastecer a varias organizaciones que pretendían venderlas de manera ilícita durante la final de la Champions League el sábado en Londres y la Eurocopa, que comenzará el 14 de junio en Alemania. La investigación comenzó en abril, después de que la policía incautara un envío procedente de China de dos toneladas de camisetas falsificadas de clubes de fútbol españoles. Las falsificaciones son un fenómeno global que atañe a múltiples industrias como la moda, los juguetes, la electrónica, la comida o las farmacéuticas, y que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima en un 2,5% del comercio mundial.